Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal, Gaña Dulce, Gaña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. Vamos a hablar en esta ocasión del artista internacional Yailin Lamas Vidal, que muchos de sus seguidores que viven en Estados Unidos, los estadounidenses, piden a Yailin de aprender una segunda lengua, aparte de su lengua materna, para hacer igual como hizo Shakira en su tiempo y aprendió el idioma de inglés. Además, que todos sabemos que cuando Shakira inició su carrera para irse a nivel mundial, su éxito después de aprender inglés de los pies descalzos, fue ahí el inicio del proceso, que no fue sencillo para ella aprender, ¿no? Y la disquera le pidió que era necesario para entrar, para triunfar en el mundo de la música estadounidense, que ella aprendiera inglés. Y esa fue una excelente oportunidad para Shakira. Y como es que Yailin es muy joven, muchos piden que aprenda también la lengua, la segunda lengua, que es el inglés, para que entre y forme parte de la industria musical del mercado norteamericano. Para que así pueda haber interacción y pueda también adquirir la empatía de ese público estadounidense, que también quiere ver a Yailin triunfar y se le abran las oportunidades de ese mundo de trabajo, del mundo laboral. ¿Qué tú piensas de todo esto? Escribe en los comentarios si Yailin puede aprender otra lengua, si es necesaria esta cosa, es difícil aprender otro idioma. Vamos a preguntarle a las personas que viven en Estados Unidos si para ellos fue difícil aprender el idioma inglés. Escribe en los comentarios que yo los leo. Saludos.